Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Metal Gear Solid Y continuaremos Con lo que dije que no iba a hacer, pero sí que voy a hacer Y la razón es porque lo estuve haciendo fuera de grabación y hay cosas distintas Además se desbloqueó ya el Special Mode, simplemente por hacer el No Weapon en modo práctica Pero sí que voy a mostrar el Time Attack porque la dirección de los centinelas varía y hay un poco de mayor dificultad Así que vamos a ver cómo transcurre todo Ahora tenemos límite de tiempo, por supuesto Y es algo con lo que tendremos que enfrentarnos Casi me ve, porque estaba utilizando el joystick y no puedo utilizarlo Bien Impresionante, Snake Muy bien, impresionante, eso es lo que me gusta Me dijeron que lo que dice Naomi es impresionante, Snake, impressive Muy bien A ver por aquí Bien, bien, bien Este en principio irá recto, ¿no? Más le vale, más le vale Sí señor, Snake Venga, va ¿Veis? Ahora Vale, no sé qué iba a decir Conforme vayamos avanzando veremos mayor dificultad Aunque aquí al principio no se aprecia tanto Pero más adelante Tienen distintas direcciones No es como el modo práctica Aquí en el modo Time Attack Sí que tienen distintos Métodos de dirección, de circulación Y de alguna forma hay mayor dificultad Y eso está bien Pero así de paso pues nos ponemos la presión de Tener que conseguirlo todo En el mismo vídeo Y ahora con 15 niveles pues se puede dificultar mucho más Pero hay que practicar Esto es cuestión de práctica Si no, los siguientes ¿Veis? Aquí ya hay tres La anterior vez habían dos No me fío, ¿eh? No me daba tiempo Vale, este de aquí creo que vendrá No Este no pasaba Correcto Y el otro Ahí está Vamos a ver hasta dónde llega Espero que Me dé tiempo Aunque se capullo de allí Estoy en silencio muchas veces Porque hay que concentrarse Uy, se ha cabreado Porque no está ni en el tercer puesto Snake No te enfades por eso A veces hay que practicar mucho No he mirado el límite Bueno, da igual Me dará tiempo Eso lo garantizo yo Uf, esto está apretado, ¿eh? Vale, creo que Este está durmiendo No lo sé Dios Dios Lo siento por los Mini gritos Pero No, 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 no No puede ser Bien Joder, por un poquito Por un momento pensaba que no me iba a dar tiempo Se ha vuelto a cabrear Lo siento Snake En esta vida hay que cabrearse Creo que por superar los récords No te dan Nada extra Así que bueno Simplemente Hacemos Y ya está Bien Bien Vale, aquí No me arriesgo Me espero simplemente Me espero y se acabó Sí, 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 sí No quiero liar la parda En el último momento 15 segundos Muy bien, Snake Vale Bien, bien Segunda posición ¡Qué pro! ¡Qué pro! Límite un minuto 12 Aquí ya hay que vigilar, ¿eh? Que este es el nuevo Y aquí no hay quien se fíe Yo podía haber pasado Sí, pero no Me fío en impelo Y Prefiero esperar Igual que aquí Correcto Vamos a dejar que ese centinela Se vaya a la derecha Y cuando Es que no me fío de pasar Porque es que me pilla Y Me voy a la mierda No, Snake No toca, ¿no? Bien Uf Con cuidado Vamos a dejar Ahí Exacto Este cuidado Este cuidado Espero que no me detecte El centinela Creo que no me va a detectar Bien Uf Vale Este ya sube En principio ya está ¡Sí, señor! Bien Bien, Snake Joder Buen trabajo Eso es lo que digo yo Joder Vale Este es el En el que hay que agacharse Y yo más rápido Que eso No sé qué hay que hacer La verdad Seguro que hay un momento Preciso en el que Tengo que poder levantarme Mientras ellos se giran Y de alguna forma Ganar tiempo Pero es que Seguro que el récord Está en 10 segundos Menos que yo Y eso me hace pensar Que De alguna forma Hay otro método Vamos a ver En qué tiempo Es el récord ¿Veis? 8 segundos menos que yo Eso es jodido Vale, aquí la cámara No he mirado el tiempo Da igual Aquí Bueno Aquí simplemente La paciencia Este es uno de los que más odio Vamos a quedarnos ahí Tenemos un minuto 36 segundos No hay prisa Hay que tomárselo con la calma Uf, uf, uf No me ha detectado De milagro Sí señor Qué bonito Estoy en un lugar Muy crítico Muy, muy Jodidamente Crítico Madre mía No sé cómo No me están detectando Lo que tampoco sé Es por qué cojones No puedo avanzar Siempre me meto donde Estoy más difícil de avanzar Es que yo no sé Cómo me lo monto Macho De verdad Esto es lamentable Quieto ahí Por el amor de Dios Dejadme avanzar hoy Venga va Ahora, ahora Bien Esta es mi oportunidad Me queda poco ya Bien Creo que en la siguiente Ya voy a poder avanzar Un minuto llevo Un minuto A ver en cuánto está el récord Tengo mucha curiosidad Vale, aquí espérate No, 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 no Espérate No la lía espalda Bien 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 Sí Vamos a ver el récord Joder Este ha costado Este ya Joder 28 segundos Tengo mucha curiosidad Por ver cómo se supera Porque es que no me entra en la cabeza Vamos a ver 41 segundos En este caso hay 3 Vamos a dejar Joder No me ha detectado Vale, bien Bien, bien, bien Dios ¿Qué ha pasado ahí? Uy, casi supero el primer puesto Ese no me ha detectado de milagro He tenido suerte Vale, a ver 48 segundos A ver aquí Cómo ha cambiado la cosa Vale, esto sigue igual Vamos a hacer exactamente Lo mismo que ya hicimos En el episodio anterior Vamos Golpetazo en la pared Y ahora por aquí Estupendo Cuidado Tú ahí, muévete Solo falta ese capullo Que está ahí Que está enfocándose Hace aquí Y no me fío Vale Toma, jódete Jódete 26 segundos Sí, está bien, está bien En tercera posición Menos de una piedra Un minuto 12 segundos Ah, bueno, este Este es bonito Este va a ser agradable Agradablemente capullo Tiene que haber alguna forma Bien ¡Sí! Bien No, tío Ese, no Pero Es que yo flipo Madre mía La madre que lo parió Yo no sé ¿Quién cojones te ha pedido? Quieto, coño Quieto No, mierda Me he equivocado Tenía que hacerlo desde aquí ¡Uf! ¡Dios! Rápido por tu vida ¡Sneak! ¡Uy, uy! ¡Se ha girado en el último momento! Me ha dado tiempo Bien Me ha dado tiempo Venga, va Este No sé si era lo complicado aquel No, este Este telita también, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacerlo Como en el episodio anterior A ver Centinela Vale, parece que el radar de visión de esta centinela No desaparece ahora Bueno, pues nada, oye Se ha intentado La intención siempre es lo que cuenta Se acabó Así de simple Joder Bueno, hemos ido por la izquierda En este caso Vale, pero no he quedado en primera posición Al menos hemos quedado en segunda Menos de una piedra Un minuto 48 segundos Este es jodido Este es apretado Voy a golpear Para que corra Exacto A ver, el siguiente Este de aquí Venga, ven, hombre Ven aquí Uno menos Vamos a ver El siguiente debe ser este Ven aquí Bien Venga, Snake Vale Uno menos Vale, ese capullo Bien Ya no me interesa Hijo de perra Sí señor Que os den a todos Que os den a todos Vamos En 56 segundos Ni he llegado al minuto Eso es bueno Pero nada, tío Esto es una locura Bueno, algún día nos demostrarán Cómo se hace Vale Este ya Lo tengo medianamente dominado Vale Vamos a ir por el camino de la izquierda Recuerdo en el primer episodio Que decidí ir por la derecha Es un camento Camento Madre mía Un camino lento Pero más Seguro Supongo Sí señor 18 segundos Si no he superado el récord Algo falla aquí Vete por ahí, tío Vete por ahí Bueno, pues le doy al exit A ver qué ocurre ahora 10% Ya vemos ahí arriba Que cada Modalidad Es un 5% Añadido Vale, pues en No Weapon En Practice Y en Time Attack Ya está superado En el siguiente vídeo Haremos el Practice Dentro de la modalidad Socom Así que a ver Cómo ocurre todo Así que no me enrollo más Disfruto de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima Y en el próximo vídeo